Puedes mentir de nuevo, pero yo tengo claro lo que sientes Anoche se te escapó un te quiero, y dicen que los borrachos no mienten Anoche se te escapó un te quiero, y dicen que los borrachos no mienten No fue culpa del alcohol, de la música tampoco, no fue la hora ni el lugar Soy yo que te vuelvo loco, porque siempre que apagan la luz Sale la bandida que te gusta, nos vemos en el mismo club Tú siempre me buscas caliente, borracho me besas entre la gente Nos escapamos, vamos donde siempre, y para mí lo nuestro muera el día siguiente Pero pa' ti no, puedes mentir de nuevo, pero yo tengo claro lo que sientes Anoche se te escapó un te quiero, y dicen que los borrachos no mienten No te quiero, y dicen que los borrachos no mienten No te quiero, y dicen que los borrachos no mienten No te quiero, y dicen que los borrachos no mienten No te quiero, y dicen que los borrachos no mienten No te quiero, y dicen que los borrachos no mienten No te quiero, y dicen que los borrachos no mienten No te quiero, y dicen que los borrachos no mienten No te quiero, y dicen que los borrachos no mienten No te quiero, y dicen que los borrachos no mienten No te quiero, y dicen que los borrachos no mienten No te quiero, y dicen que los borrachos no mienten